1, 2, 1, 3 y... 1, 2, 1, 3 y... Que me coma el cigre, que me coma el cigre, Que me coma el cigre mis carne morea. Que me coma el cigre, que me coma el cigre, Mi carne sabrosa. Encontré y me subo al árbol, Me subo a la loma. Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río Me beso a su casa donde no me vea El tigre se sale del río Se mete a tu casa y la cosa caja Uno que quiere que me coma el tigre Que me coma el tigre Entonces me sube en el árbol Me sube a la loma Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río Me beso en tu casa donde no me vea El tigre se sale del río Se mete a tu casa y la cosa caja El tigre se sale del río El tigre se sale del río El tigre se sale del río Oye, ¿es en Corea o no? Sí, 6. 6. 6. 7. 9. 12. 12. 12.